Se dan a conocer las llaves y los enfrentamientos para el derbi de Honrones. Hola, hola, bienvenidos al canal, un gusto saludarles, qué bueno que estén con nosotros. Yo soy Norby Guerra y como siempre les doy la bienvenida al canal y los invito también a suscribirse. Es totalmente gratis y este paso es muy importante porque nos permiten llegar cada vez a más personas y es la manera de demostrar su apoyo a nuestro contenido. De antemano, muchas gracias. Dicho esto, vamos a comenzar. El Honron Derby se llevará a cabo en el Dodger Stadium el lunes a las 8 de la noche. Corey Seeger fue nombrado como el último participante, completando así la llave de 8 jugadores. De esta manera, entonces, en primer lugar, se medirán Kyle Schwarber versus Albert Pujols. Esto será en la primera ronda. Schwarber comenzó la jornada del martes liderando la Liga Nacional con 28 honrones y verá acción en su segundo derbi. Por su parte, Albert Pujols, después de una pausa de 7 años, regresa al Honron Derby en su última temporada en la Gran Carpa. Será la quinta participación de Pujols en el evento. Del otro lado del cuadro se medirán Ronald Acuña y Pete Alonso. Alonso ha ganado las últimas dos ediciones del Festival de Honrones y es apenas el tercer jugador en la historia que defiende su corona con éxito. Es el tercer jugador en la historia que defiende su corona con éxito. Por su parte, el venezolano Acuña Jr. estará participando por segunda vez en el derbi. En la edición de 2019 fue superado por Alonso en la segunda ronda. La estrella de los bravos, sin embargo, dejó una sólida impresión. Luego tendremos a Juan Soto vs. José Ramírez. El dominicano estará por segundo año seguido en el festival tras montar un espectáculo durante su debut el año pasado. Aunque fue el octavo sembrado en el 2021, Soto sorprendió al número uno, Shoei Otani, en una épica batalla. José Ramírez, el cañonero de Cleveland, estará haciendo su debut en el home run derbi después de rechazar la oportunidad en varias oportunidades previamente. Viene de una campaña 2021 en la que conectó 36 home runes. La segunda mayor cantidad de su carrera y ya acumula 17 estacasos esta temporada. Por último, Corey Seager vs. Julio Rodríguez. El torpedero estelar de los Rangers competirá en el derbi por segunda ocasión en su carrera. Seager participó en el 2016 en su temporada de novato. A sus 28 años regresa al estadio que fue su hogar durante 7 temporadas antes de marcharse a Texas el Dodger Stereo. Julio Rodríguez, el dominicano, ha estado listo para el derbi desde que batió su primer home run en las mayores. Un cañonazo de 450 pies contra su compatriota Sandy Alcántara, el as de los Marlins. Rodríguez, novato del mes de junio en la liga americana, es el primer novato en formar parte en el festival de home runes. Desde que Alonso y el también dominicano Vladimir Guerrero Jr. participaron y llegaron a la final en el 2019. Déjanos en comentarios quiénes son tus favoritos para este derbi de home runes 2022. Gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Recuerda activar también la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir el video. Gracias y bye bye.